¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Estamos en un nuevo video en el canal y en el día de hoy os traigo la razón por la que Call of Duty Mobile me ha hecho ser sim. ¿Podemos parar unos segundos a apreciar esta skin? ¡Esta skin! ¡Señora! ¡Cásese conmigo! ¡Tanto! ¡Tanto estoy pidiendo yo tanto! ¡Cásese conmigo! ¡Oh! Sinceramente, este skin sí ha vuelto una de mis favoritas en lo que va de año y no podía hacer otra cosa que tirarle a la ruleta para intentar conseguirla. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bueno, está claro que en los primeros tiros nunca toca nada bueno, entonces tampoco me voy a poner aquí a llorar, ¿vale? Porque todos sabíamos lo que iba a pasar en el primer tiro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. También hay que entender que yo jamás he tenido suerte, entonces, pues, si no es a la segunda, a la tercera... ¡Uh! ¡Ganaste un regalo de la suerte! ¡Hé usado en tu próximo sorteo! ¡Ole, ole, mi reina! ¡Vamos a ello, vamos a ello! ¡Obvio que lo voy a usar! Vale, bonita tarjeta que no usaré nunca, preciosa. Mira, os voy a decir ya una cosa hablando desde la sinceridad y con el corazón en un puño. Si no me ha tocado ya, está claro que va a ser lo último que me va a tocar, está claro. Bueno, esta skin de la type es bastante bonita, ¿eh? Hay que reconocerlo. Sexto tiro, sexto tiro, 800 CPs. Ya estamos hablando de palabras mayores. Vale, bonitos pendientes. Mira, ¿veis? No llevo pendientes, no llevo pendientes, ni voy a llevar nunca. Dejadme tranquila. 1.300 CPs. ¡Bonito paracaídas! Me van a tocar los nuchakus, o sea... Estoy leyendo el futuro, te lo digo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Reina! Ya los últimos dos tiros habrá que hacerlos, ¿no? Porque como mi suerte es tan basura, me toca la tóxica antes que la skin. Mira que estaba pensando, digo, voy a por la skin del personaje y la skin de la osobede me da un poquito más igual, pero no. Pero no. Mi niña guapa, preciosa, con la persona que me voy a casar, se me está haciendo derrogar. 3.900 CPs. 3.900 CPs. No había mucho donde elegir, no había mucho donde elegir, pero me encanta, me encanta, me encanta. Cómo no, la suerte no me acompañaba, ¿vale? No es nada nuevo. Si veis mis vídeos anteriores comprando ruletas, nunca me toca nada bueno la primera. Pero decidí gastarme todos mis ahorros, romper la hucha y comprarme esta skin tan bonita, tan bonita. Ya tenemos aquí la clase que voy a estar usando equipada completamente con el Nuchaiku, con la SVD, con mi queridísima Nyx. Y bueno, pues con las rachas y ventajas que yo voy a utilizar. Os voy a enseñar rápidamente la clase de la SVD antes de ponerla a prueba, ¿vale? Ya sabéis que yo soy bastante negada para utilizar snipers, pero bueno, me vais a ver por primera vez en un vídeo mío utilizando un sniper en ranke. Y bueno, mira, que pase lo que tenga que pasar. PowerPoint. Apunta rapidillo, ¿eh? Apunta rapidito, no está mal. ¡Puedo ser una estrella en el cielo! Me da miedo entrar, tío, es que me da mucho miedo entrar. Es que yo no estoy acostumbrada a jugar con sniper, yo no sé cómo se juega con esto, lo prometo. ¿Vale? ¡Ole! Vale, ¿ahora qué consigo? ¿Entrar? En fin. ¡Ole! Quickscope. ¡Ole! Madre mía, es sniper, sí, claro. Venga. ¡Ole ahí! Matado un tiro prácticamente, ¿eh? Alguna vez de dos, pero matado un tiro. Tío, ese sniper, te lo juro, es Dios. ¡Ole! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Venga, anda, feínate, hijo. Vale, me voy a peinar yo. ¡Uuuh! ¡Brutal! ¡Madre mía! ¡Así se limpia un punto! ¡Así se limpia un punto! Bueno, así me limpian a mí. ¡Madre mía, soy malísima, tío! ¡Soy muy mala! ¡Menos mal! ¡Siri, ¿por qué no me llamas? Tío, luego la fama, luego el dinero y todo eso. ¡Uuuh! Tío, odio como grita, la verdad. ¡Uuuh! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Butal! ¡Ole! ¡Uy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Yo aquí no tengo nada que ver con lo sucedido! ¡Ay! ¡Joder, tío! ¡Otra vez! ¡Venga, da un tirito! ¡Ole! ¡Así se limpia un punto! ¡Venga, último puntito espero! ¡Ole! Y ya estaría, esto, esto ya está hecho, esto ya está hecho. Esto ya está hecho. ¡Obvio, reina! ¡Obvio!